¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Y ver cómo está la situación política en el Chaco también, hablamos con Tere Cubel, diputada provincial del Chaco. ¿Cómo te va, Tere? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Un gusto poder saludarles a ustedes y a la audiencia, por supuesto. Bueno, sabemos que tenés poco tiempo, pero me gustaría aprovecharlo que nos cuentes bien qué fue lo que pasó ayer en Napalpí y que la gente sepa que a pesar de los años y de que estuvo oculto durante mucho tiempo esa masacre, salió a la luz hace muy pocos años y que se investigó y que puede de alguna manera darle una reparación histórica a tantas personas de esa zona y fundamentalmente de los pueblos originarios. Así es, así es. Mira, esto tomó impulso ya hace varios años porque, bueno, hubo compromiso muy fuerte por parte de los mismos originarios en cuanto a sacar a luz la historia de la masacre de Napalpí, que fue llevada adelante en 1924 y la verdad que las respuestas del gobierno provincial por parte ya en su primer mandato del actual gobernador Koki Kapitanich también fue muy fuerte. Por lo tanto, eso fue tomando forma y se terminó llevando adelante un juicio por la verdad que finalizó el año pasado, o sea, se cumplió un año, que tiene, bueno, una relevancia suprema en este aspecto porque además se considera, ¿no es cierto?, esta masacre también como un acto de lesa humanidad, pidiendo por memoria, verdad y justicia, respetando, por supuesto, la historia, la verdadera historia. Así que en este devenir de los años, vuelvo a repetir, ya en el mandato anterior, el actual gobernador pidió perdón por parte del Estado provincial a los pueblos originarios por estos tremendos acontecimientos hechos que ocurrieron en la masacre de Napalpí, donde más de aproximadamente entre 400 y 500 personas fueron masacradas, donde también siguen existiendo desaparecidos, y sin tener una cuenta exacta de la cantidad de personas que fallecieron o que desaparecieron en esta masacre. Bueno, así que eso fue realmente, en este transcurso de los años, el Estado ha tomado como propio el Estado provincial por parte del gobernador, como propio estos hechos aberrantes, y bueno, y se llegó a concluir con este histórico juicio por la verdad. Así que ayer fuimos a un acto como siempre se llevan adelante, los 19 de julio de cada año, en el memorial, que también fue construido, y como consecuencia de todo esto de la reparación, ¿no es cierto?, en Colonia Borígen, este memorial llamado Napalpí, y allí el gobernador nuevamente se comprometió a llevar adelante una cantidad de hechos muy interesantes desde mi punto de vista y muy importantes para conmemorar los 100 años, que sería el año que viene. Así que hemos estado ahí junto con los hermanos aborígenes, donde no es la primera vez que vamos, ¿no?, pero realmente se te eriza la piel de escuchar los relatos de los familiares que han sufrido esta masacre, y bueno, y allí hay jóvenes, jóvenes de los distintos pueblos que se manifiestan a través del arte, a través de la música, a través de la pintura, también levantando, recordando todo lo que ha padecido, y que en alguna medida siguen padeciendo estos pueblos a los que todavía le debemos muchísimo, pero que entiendo, en los últimos años se han tomado medidas que, bueno, que tienen que ver con esto, con la reparación hacia quienes son realmente los dueños de las tierras, de nuestro Chaco en este caso, y bueno, y que tanto daño le hemos causado, ¿no? Sí, este dato es muy importante. Digo, yo no es que me anoticio ahora que se cumplieron los 99 años, sino que por mi relación con el Chaco y con compañeros como ustedes, y siempre recuerdo a Juan Chico, un compañero que, siendo de los pueblos originarios, ha reivindicado en el Chaco con sus libros, hoy ya ha fallecido Juan Chico, tanto lo que pasó con los chaqueños en Malvinas, como esto, con investigaciones junto a otros, investigadores que pudieron dar a luz, y lo que quiero rescatar, sin ningún tipo de alabanza hacia el gobernador, que si no hubiera sido por Capitanich y su política hacia esto, esto no se hubiera podido llevar adelante. Tal vez con Nación, haciendo articulaciones, pero le dio un gran impulso, y lo quiero rescatar también, y me gustaría que vos, que sos feminista, que tenés todo un trabajo con cuestiones de género, cuéntese un poco esa historia también de Capitanich, quien para Buenos Aires hoy está clausurado, Capitanich. Solamente aparecen en los diarios noticias del Chaco, que tienen que ver con esa muerte tremenda, ese asesinato que liga a los Sena, a la familia Sena, y ahora la aparición, Clarín y La Nación le dan con todo, a otro caso de Osmar Quintín Gómez, como relacionándolo a un clima de violencia, con cuestiones de género y relacionados con el poder, tratándolo de emparentar con otros hechos de la Argentina que nada tienen que ver. Y yo que conozco, me indigna como periodista que eso no se trabaje como corresponde. Sí, así es. Mira, en primer lugar, decirte que, bueno, esto retomando lo que veníamos hablando de Napalpí, por supuesto recordarlo y con mucho aprecio y con mucho valor a Juan Chico, ¿no es cierto?, por todo lo que contribuyó justamente en este y en muchas otras causas a través de su militancia muy comprometida. Pero sin duda que sí, es así, porque los hechos lo demuestran, que fue el actual gobernador el que a través de sus mandatos ha dado entidad a todo esto y se han producido todos estos cambios y todo lo que pretende hacer, seguir haciendo con respecto a la realidad de los pueblos aborígenes. Eso por un lado. Y por el otro lado, como muy bien lo expresás, lo decís, en este momento la verdad que están absolutamente demonizando al gobernador y en él, al gobierno, a todo el gobierno del Chaco, ¿no es cierto?, al frente chaqueño, donde nosotros somos parte desde sus inicios, como partido Frente Grande dentro de este frente. Pero realmente con respecto a estos temas, ¿no es cierto?, tan tremendos, terribles y aberrantes que han ocurrido en nuestra provincia hace poco con respecto al femicidio aparente por el momento o asesinato de Cecilia, como también han ocurrido otros aquí en el Chaco y también en otras partes del país, en otras provincias y como ocurre en el mundo. Lamentablemente, porque bueno, estamos en una sociedad mundial que es machista, misógina, discriminadora, así que esos hechos ocurren ahora y hay que darle, y está muy bien, y hay que darle a la entidad que deben tener, ¿no es cierto?, y está muy bien que se denuncien y que se haga lo que hay que hacer desde la absoluta legalidad de los hechos, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en nuestra provincia en cuanto a cómo este gobierno, la verdad, este gobierno y a través de la vicegobernadora Analia Raj Quiroga y de la Secretaría de Género, Diversidad y Derechos Humanos, se ha avanzado y se ha avanzado muchísimo con respecto a estos temas en cuanto a las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, de género, de diversidad, que con todo esto que ha ocurrido y que sigue ocurriendo, porque bueno, ahora apareció aparentemente otro caso también de abuso por parte de otra persona, se centran exclusivamente en eso. Que bueno, que vuelvo a repetir, está muy bien, porque eso es lo que nosotros, desde el feminismo y desde las políticas públicas de esta provincia, es lo que queremos, ¿no es cierto?, que se den a conocer los hechos, estos hechos aberrantes y que se tomen las medidas que se tienen que tomar y a través de las políticas públicas se impulsa esto, porque hay toda una base trabajada, militada, desde el comienzo de esta gestión, vuelvo a repetir, a través de la unidad ejecutora y de la Secretaría de Derecho Humano de la provincia, para acompañar, para estar presente a través de las denuncias que se hagan en la línea o en forma directa, en la línea 137, o en forma directa en el ministerio, para acompañar y asesorar a las víctimas. Y después, por supuesto, la parte que le corresponde como debe ser a la justicia en cuanto a que debe actuar como debe actuar, como lo está haciendo en este caso, en estos casos, ¿no es cierto?, y como debería ser en absolutamente todos los casos, porque la muerte de una mujer, cualquiera sea ella y cualquiera sea el contexto, es absolutamente repudiable. Ahora, los medios nacionales lo han tomado absolutamente de una forma políticamente partidaria y electoralista. Y la finalidad que se nota, y se nota mucho, es realmente poder demonizarlo, como lo están haciendo al gobernador de la provincia. Entonces, creo que hay que contar los hechos con la mayor objetividad posible y hacer un análisis, como ahora se está diciendo mucho, ¿no?, un análisis del texto y del contexto, pero realmente para poder ser lo más equitativa y justa posible en esto, cosa que no está ocurriendo, porque el objetivo principal es demonizarlo y poder de esta manera lograr que, bueno, que el Frente Chaqueño, que Jorge Capitanich, no pueda continuar con su carrera, por lo menos como gobernador de la provincia, porque eso nosotros lo vivimos todos los días acá, a través también de los propios medios, y bueno, y a través de la oposición, ¿no?, yo lo vivo como diputada en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, ¿no? Sí, sí, creo que ya no te queda más tiempo, quiero saludarte, agradecerte, y también decirle a los oyentes y a las oyentas que vamos a seguir con este tema, porque nosotros que venimos del espacio de la comunicación no podemos permitir que estas cosas sucedan y que un gobierno que se lo puede criticar por políticas públicas que falten, por un montón de cosas, no se lo puede castigar justamente con políticas, por las políticas públicas que desarrollan tanto en pueblos originarios como en cuestiones de género, por eso hablábamos con Tere Kugel, que es una representante genuina de esas luchas, fundamentalmente en cuestiones de género. Tere, muchísimas gracias y la seguimos. Bueno, muchísimas gracias a vos, la verdad que te agradezco porque está todo tan, tan herméticamente cerrado para que se escuche solamente una sola voz y una sola mirada con respecto a los hechos que están, que acontecieron y que acontecen en el Chaco, poder expresar mínimamente otra mirada o invitar a la reflexión desde otro lugar es muy importante en este momento para las chaqueñas. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo para todos. Un abrazo para vos. Hasta la próxima.